Antes de empezar con los diarios propiamente, me gustaría decir que no tenía pensado compartir este proyecto en YouTube. De hecho, la idea es realizar un diario documental de carácter bastante íntimo, que tenga una larga duración y recopile todo lo que va a ser este viaje. ¿Y qué es este viaje? Bueno, yo, Sergio Blanco, me dispongo a viajar desde Ecuador hasta Ushuaia, en Tierra del Fuego, hasta el faro del fin del mundo, concretamente. Yo vengo de Barcelona y empecé a grabar todo esto, lo que será el documental final, en un faro que para mí es muy importante porque me recuerda a un lugar de mi infancia que iba mucho con mi padre. Y llevo bastante tiempo ahorrando para hacer esto, muchos años soñándolo, la gente que me rodea lo sabe. Y por fin se ha dado la oportunidad, el tiempo de mi vida en que esto es posible y me he lanzado. Entonces lo que se subirá a YouTube no tendrá toda esa carga personal, o puede que sí, depende cómo lo vea. Será algo más ameno, ir compartiendo experiencias, lugares, tener un recuerdo de lo que va pasando para a la hora de montar el proyecto final poder tener las imágenes y todo mucho más fresco. Y bueno, ahora sí, después del tostón, empiezo con el primer capítulo. Bueno, empiezo el diario del viaje, día 21 de octubre, saliendo el sol en Quito, y llegué aquí de madrugada. La despedida fue un revoltijo de emociones, emotiva, feliz y triste a la vez. Y luego la escala en Bogotá fue una pesadilla porque algo me sentó mal en el vuelo y estuve con náuseas, con días rayadas, bueno, tres horas infernales. Luego llegué aquí, el taxi que tenía que venir no llegó, pero vino uno que era muy majo. Aparentemente, de primeras parecía un tipo peligroso, callado, pero simplemente lo que le pasaba es que estaba cansado de hacer la misma ruta siempre, de darte la misma conversación siempre, como persona que llega y quiere preguntar mil cosas. Pero era buena persona. Y ahora me he duchado, empieza el día y empieza este diario. Metad del mundo, un sitio muy solicitado. visitado y fotografiado. Y que para mí es muy especial porque en la latitud cero empieza el recorrido hacia el punto más austral del continente sudamericano, mi camino hacia el faro del fin del mundo. He estado probando un poco las cosas típicas de por aquí. Dicen que tienes que hacer un experimento de, por ejemplo, caminar por la línea del ecuador, cerrando los ojos y manteniendo el equilibrio. Se supone que es difícil, que tu cuerpo pesa un kilo menos. La verdad, ha habido algún punto que me ha costado un poco, pero no sé si es porque me acabo de tomar una cerveza de medio litro de cacao artesanal o porque realmente funciona. El simbolismo de estar en el centro del mundo supongo que es algo que atrae mucho. De hecho, a mí el primero, que he venido aquí para emprender mi ruta. Pero me ha llamado la atención ver cómo todo esto se ha convertido en una especie de parque recreativo y un sitio al que venir sí o sí, que atrae mucho al turista y también a las familias de Ecuador que buscan pasar un día diferente con niños. Y no sé si está bien o mal, porque por un lado lo han hecho muy bien, hay muchas explicaciones científicas y culturales, pero por otro ves el contraste de lo que hay fuera, la realidad de las calles y del interior del recinto. Y voy viendo estos días de cómo el gobierno parece querer poner bonitos estos lugares que traen tanto con seguridad, con inversión, y luego hay otros que quedan completamente al margen. Y es una cosa que te hace sentirte un poco mal de estar aquí, de estar invirtiendo en esto tu tiempo y tus recursos. Pero bueno, simplemente es una reflexión. Bueno, pues después de salir de la mitad del mundo, ahora me dirijo hacia el cráter de un volcán que está relativamente cerca. Me han dicho que coge una línea de bus que me ha dejado en un cruce de carreteras, he empezado a subir un camino que prácticamente no hay nada, hay cuatro casitas. Y bueno, es lo que quería, lo que quiero en este viaje es meterme en sitios naturales, más rurales y alejarme un poco de lo que es la ciudad. Y es interesante porque hay muchos tours organizados para turistas que algunos están bien, pero otros te los puedes ahorrar. Porque, por ejemplo, para llegar a la mitad del mundo, para llevarte te quieren cobrar 10 dólares, que luego tú yendo en bus te gastas 40 centavos, que es lo que se gasta una persona normal que se mueve por aquí. Luego hay otras cosas que, bueno, que están bien, que entiendo que pagues si te quieres tirar en tirolina por tener una seguridad y por no morir. Tengo visita, tengo visita. Y aquí hay una vaca descansando tranquilamente. Se me había olvidado el nombre antes, quería decirlo, pero aquí está. El volcán Pululagua. Y he llegado. Bueno, hoy es mi último día en Quito, capital, y quería aprovechar para ponerme un reto. He decidido subir al volcán Pichincha, que es la montaña que corona, digamos, la ciudad. La más alta de la zona, que tiene 4.800 metros, que para mí ya es bastante, llevando dos días en este continente, porque la montaña más alta que he subido caminando ha sido la Pica de Stats, que es la montaña más alta de Cataluña. Y claro, esa tiene 3.100. Y esta, o sea, 3.100 ya es la altura que está Quito, capital. Entonces, es una barbaridad. He cogido un teleférico, que te deja, digamos, donde empieza la subida, y el teleférico son 8.50. Y te deja 4.100. Y tienes que hacer los otros 700 metros, pero, bueno, es un camino, son 3 horas y media de ida, 3 horas y media de vuelta, y me preocupa que cierre el teleférico, el último baja a las 5, son las 10 de la mañana. Y también me preocupa que Quito de noche, ya me han dicho que no es un lugar para estar. Entonces, no puedo entretenerme mucho haciendo fotos, o si quiero leer o algo por el estilo. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos en la cima, con Jackie y Belén, nuevas amigas, que son de aquí de Quito. Ya conocéis estas zonas, ¿qué me puedes explicar? Te puedo explicar que el Sergio acabó siendo más rápido que las propias ecuatorianas. Está bien aclimatado el chico. Y lo logramos, parecía que no al inicio, ya nos perdimos al inicio, pero al final lo logramos. Ojalá que te guste Ecuador, y que disfrutes bastante. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Una bananita! Hasta los perros suben aquí. ¿Te puedo tomar una botita? Oye, Martín. Mira, mi precioso. Oye, qué guapo. Martín. Martín. ¡Qué guapo que eres! Oye, qué precioso. ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo! Bueno, ya estoy en el hostal, reventadísimo. Y no es de las piernas de caminar, ni del mal de altura, que no me he dado. Ha sido porque en Quito siempre hay como nubes que van y vienen y está como el cielo siempre encapotado. Y parece que no hace sol, pero hace sol y me he quemado una barbaridad. Estaba volviendo de la montaña, en bus aquí al hostal, me dolía la cabeza, que me he tenido que tomar una pastilla, me he tumbado, con paños así mojados. He estado un rato, tengo la habitación hecha en desastre. Pero bueno, lección aprendida. Si vais a ir a Quito o cualquier sitio que sea así, tenerlo en cuenta. Y nada, mañana ya para la siguiente ciudad, para baños, donde hay deporte de aventura, naturaleza, es un ambiente más tranquilo. Así que creo que será guay. Ahí estaré en una habitación compartida, así que no sé cómo la haré para grabar, pero será interesante. Y nada, quería hablar un poco de lo que está siendo de momento. Yo no venía con expectativas al viaje, incluso venía con algo de miedo. Y de momento me estoy sintiendo más que satisfecho, tanto en los momentos que estoy solo, como en los momentos que encuentro a gente, como a las chicas de hoy, como hace un momento en un bar a unos chicos super majos que me han puesto canciones de la oreja de Van Gogh porque sabían que venía de España. O cualquier persona que te cruzas, Mario, el de los tal. Y esa fluctuación entre estar solo, tener tiempo para mí, pero a la vez estar viendo paisajes que nutren a ese interior y conectas con gente, no sé. Es como que el tiempo se dilata y lo vives todo más y no hace falta grandes cosas. Bueno, grandes en el sentido de hoy he subido una montaña de casi 5.000 metros, pero no sé si me estoy expresando como quería. De todas maneras, que va muy bien, que me está gustando este experimento también de compartirlo. y había una cosa que no había explicado ya para acabar, que hace poco, el primer día, no pude evitar la tentación de comprarme una guitarra que no sé cómo la voy a cargar encima, pero me la pillé para animar un poco, para estar, bueno, que sea una compañía más, también en los momentos con gente que poder compartir y también para la película que quiero hacer, los vídeos de YouTube, que sea una herramienta para crear también, para poder hacer canciones que pueda añadir, para comunicarme con la gente de España, con amigos míos que son también músicos como Alexandra, Albert, que también hacen su música y como una manera de compartir más y creo que si la consigo llevar encima y que no se rompa, será algo que dará mucho juego. Y bueno, dejo de dar la lata ya, voy a cerrar este primer capítulo. Y nada, gracias por ver esto. Gracias por ver esto.